S5N, tiros entre las facciones de la barra independiente a horas del clásico, ahí escuchamos los disparos, estalló la interna de la barra de independiente con una barracera en una parrilla de Wilde. La parrilla es el Tano, bueno, muy conocida en zona sur. El enfrentamiento se dio entre la facción oficial y la disidente. No hubo heridos, se trató de un tiroteo en una parrilla que queda sobre la avenida Mitre al 5500. Si bien los detalles aún son escasos, lo cierto es que una parte de la barra oficial se encontraba celebrando el cumpleaños de Ninja, uno de sus integrantes, según las primeras informaciones, 10 miembros de una facción disidente se hicieron presentes en la parrilla del Tano, dispararon contra la multitud y huyeron mientras eran perseguidos por los agredidos. Ahí vemos las imágenes, ¿no? Y la locura, todo es una locura, porque pudo haber sido una tragedia cuando esta barra brava disidente llega a agredir a la barra brava oficial que estaba cenando en la parrilla el Tano. Ahí vemos la avenida Mitre también con mucho movimiento, colectivos. Siempre esa parrilla, siempre hay muchísima gente, pudo haber habido heridos, pero la información que se confirmó es que no pasó a mayores. Rápidamente se hizo presente la policía y los agredidos se levantaron inmediatamente y comenzaron a correr a los agresores. Ahí vemos, es impresionante el ruido de los disparos, la tensión que se vivió en ese lugar, a pocas horas del clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, el enfrentamiento que se dio entre las dos barras. La cantidad de familias, porque es un lugar muy, pero muy familiar, donde el Tano inauguró hace muy poco tiempo en esa zona. Y ahora con este episodio. Tenemos entendido que el restaurante se pronunció, hay un comunicado, si lo tenemos vamos a ponerlo en pantalla. Pero la preocupación es total, cómo harán los dueños de este restaurante para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Llevar tranquilidad a ese lugar. Bueno, yo lo tengo comunicado entonces del Tano. Les pedimos mil disculpas por lo sucedido el día de hoy, viernes 23 de agosto. Esto fue anoche, en la puerta de nuestro establecimiento, gracias a Dios no contamos con heridos de ningún tipo. Ahí lo tenemos. Al parecer hubo un enfrentamiento entre barras de un equipo de fútbol que nada tiene que ver con la parrilla El Tano. Aclaración, nada tiene que ver con la parrilla El Tano. Repudiamos todo tipo de violencia y dentro de nuestro establecimiento no aceptamos de ningún modo la confrontación. Desde ya, muchas gracias, dice el comunicado. ¡Gracias! 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 Gracias.